Jaco Goyeneche, señoras y señores, también lo recordábamos aquí hoy en un aniversario más de su partida y su gira hace 26 años junto a Beba Vidar también. Casualidad, ¿no? En el mismo día dos tangueros de alma y de ley nos dejaban hace 26 años atrás. Señoras, señores, llegó el momento del Nuno Móvil, que lo saludo ya mismo. ¿Cómo anda, Diego? Los saludo con la sirena para ponernos a molde, ¿no? También a nivel. ¿Cómo anda, Diego? Buen día. Lo veo muy tranquilo, muy quieto. ¿Qué tal? Muy solo. Aquí estamos. Buenos días, Germán. Bueno, sí, aquí estamos ya instalados en el cuartel de bomberos voluntarios. Tenemos una nota prevista. Estamos esperando que se desocupen con los colegas. Están muy solicitados los chicos de bomberos que han ido a los incendios allí en las sierras de Córdoba. Y bueno, la noticia es que esta madrugada partió otra dotación. Regresaron los primeros cuatro que habían partido el día martes. Y ahora, en la madrugada de hoy, han partido otros cuatro bomberos voluntarios. Estamos hablando de Juan Oliva, de Ezequiel Chavaza, de Juan Subasi y de Emanuel Maidana. Así que esa segunda dotación, ya nos dicen que ya han arribado allí a Vialema C. Han llegado bien estos chicos. Así que bueno, obviamente, deseándoles lo mejor. Ojalá no tengan tanto trabajo y, como se anuncia, algún cambio climático para el día de hoy. Pero bueno, ojalá, le deseamos toda la suerte a estos chicos. Y te comento, Germán, que estamos aquí en el cuartel, obviamente, esperando a la gente de bomberos. Pero ya se está instalando en estos momentos el ITV. Si recordás, la inspección técnica vehicular que se va a hacer aquí en Brinkman por algunas semanas. Bueno, ya se están instalando, están ultimando detalles de electricidad. Así que si podemos, en el transcurso de hoy o mañana, estar realizando una nota con estos muchachos. Perfecto. Estamos ahí haciendo guardia también para charlar un poquito con quien esté a cargo. Hoy nos contactábamos anoche. Reservamos especialmente este horario para salir en el primer móvil y dialogar con los amigos de Bomberos Voluntarios para que nos cuenten y nos hagan una crónica de cómo ha sido el trabajo días atrás en las sierras de Córdoba. Un trabajo muy arduo que anoche, te juro, digo, cuando empezó a llover, que empezó a gotear, digo, bueno, ojalá que llueva mucho. Y acá y en las sierras, que llueva muchísimo, bueno, no pasó nada, ¿no? Fue un amague. ¿Cómo se venía? Con refusilos y truenos. Y digo, bueno, se vino. No se vino nada. Bueno, pero vamos a guardar un poquito la lluvia. Bien. ¿Cómo les va? Les damos el retorno para que te escuchen. Así que ya los podés saludar, a Nicolás, Marcelo también. Buenos días. Bueno, Nicolás, en tu caso has estado allí en las sierras de Córdoba participando de estos incendios forestales. Contanos cómo fue la situación allí en primera persona. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Germán. Buen día. Así fuimos convocados el día 24. Salimos a la hora de la tarde, aproximadamente a las 6 de la tarde. Nos reunimos con las dotaciones de aquí de la regional y de Arroyito partimos todos juntos. Llegamos a Unquillo, hicimos entrega de documentación y ahí nos enviaron como destino el pan de azúcar, la base de la aerosilla, donde ahí hicimos guardia de ceniza durante toda la noche. Y a la mañana se observó otro foco en la zona de Saldán, rodeando lo que es el pan de azúcar. Entonces nos dirigimos hacia ese lado. Es una zona de las canteras que le llaman. Y bueno, ahí estuvimos trabajando también en guardia de ceniza, pero ya ahí caminando sobre la montaña. Después, una vez terminado eso, cerca del mediodía, tuvimos un descanso hasta que nos redireccionaron el trabajo. Y ahí fue donde hubo un reinicio, más abajo de donde estábamos nosotros, que era un frente de 400 metros, un poquito más grande. Y se empezó a combatirlo, a hacer contrafuegos. Que después, por una rotación del viento, eso hizo que se escape y se fuera hasta otro cerro más, donde encontramos que teníamos tres frentes. Algo un poquito ilógico de lo que veníamos manejando, pero teníamos tres frentes activos después. Entonces, de eso, se reorganizó el personal y subieron de vuelta a la montaña parte de los chicos. Y ahí, bueno, se comenzó con otros cortafuegos para poder controlar eso. Siendo la una de la mañana, más o menos, ahí pudieron retornar los chicos y bajar hacia la base donde estaban las camionetas. Y de ahí emprendimos el regreso. Nos reacomodamos los equipos y emprendimos el regreso hacia abril. Bien, antes de que Germán, seguramente tiene alguna otra pregunta, Marcelo, ¿hoy ha partido otra rotación? Sí, hoy a las tres de la mañana salió una rotación a cargo de Juan Oliva. Ellos tenían destino y alemás. Por eso, en ese ratito nos mandó un audio Juan, que ya estaban saliendo para la zona de la zona de la zona de la zona. Se están escuchando, Germán, Nicolás y Marcelo. Nico, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por recibirnos. Nico, contanos cómo es trabajar en esa zona. Porque uno lo ve por televisión, se desespera y ve en las redes sociales los videos de los bomberos trabajando. Pero, ¿en qué condiciones trabaja un bombero allí? ¿Con qué equipamientos? ¿Cómo es el terreno? Bueno, las horas de trabajo que han tenido que estar ahí expuestos, tanto en la Guardia de Ceniza o combatiendo el fuego. Bien, bueno, es una experiencia para nosotros muy linda. Es algo que es inolvidable, digamos. Un bombero está equipado con el equipo de protección personal, que tiene contra de un casco forestal, que es mucho más liviano que el de estructura que utilizamos normalmente. Antiparras, guantes, un traje forestal, que es el que se ve comúnmente, esos amarillos. Es como el de estructura el nuestro, pero mucho más liviano, más ergonómico. Y por seguir, después nuestras herramientas, utilizamos mochilas forestales, mochilas de agua, que van tirando una niebla o un chorro directo. Y a su vez, herramientas de zapa, como ser chicotes y rastrillos cegadores, que sirven para tomar, para separar el combustible de otros materiales. Bien. Nico, bien. ¿Cómo es trabajar en una montaña? Porque nos decían y nos detallaban por ahí el terreno, muchas piedras, hay lugares donde no podían ingresar, tenían que esperar que el fuego avance hacia ustedes para recién poder combatirlo, ¿no es cierto? Exactamente. Nosotros en el pan de azúcar, cuando llegamos, el bombero de un quillo que estaba ahí con nosotros, nos dijo, mire muchachos, dice, acá tenemos dos horas de caminata, de piedra suelta, parte empinado, dice, a nosotros nos llama las cabras, dice, pues vamos siempre en cuatro patas. Pero dice, es duro llegar hasta allá. Y dice, como podemos llegar al lugar, dice, después de esas dos horas de caminata y el fuego estar en otro lado. Así que, dice, es duro. Por eso los baqueanos de ahí, más los coordinadores regionales, vieron bien la situación y esperaron, digamos, a que sea realmente un reinicio para poder mandar la gente allá o estudiar bien cómo iban los vientos para ver dónde se podía dirigir ese foco de incendio, ¿no es cierto? Claro. El trabajo con los baqueanos es interesante y es importante también, porque saben en qué momento puede cambiar el viento y hacia dónde se dirige ese foco de incendio. Exactamente. Y a su vez, trabajaron con caballos, con motocross. La noche donde estuvimos trabajando, gente con motocross, había justo una pista de motocross ahí en la montaña, entonces usaban parte del camino ese y con las motos llevaban bidones con agua para poder llenar las mochilas a los bomberos. Y caminar por ahí es duro, más cuando estás dispuesto a varias horas, digamos, de caminata y control, y aparte hay casos que tenés que caminar unas dos horas aproximadamente para luego encontrarte con el fuego, después combatirlo y emprender de vuelta el regreso hacia el lugar, digamos, porque no hay todo acceso a pie. Nico, es que debe ser, no debe ser, es agotador todo ese trabajo y hay que valorar, aparte del cansancio, ¿tuvieron momentos de descanso, de relax o fueron momentos de adrenalina pura y luego emprender el regreso hacia aquí, hacia Brickman? No, no, como te decía, la primera noche donde estuvimos en guardia de ceniza, esa estuvimos ahí en la base de Lerosilla, ahí prácticamente estuvimos observando nomás de que no se reactivara ningún otro foco. Luego después sí, en la mañana, se subió hacia un cerro donde hicimos control de ceniza y ahí sí estuvimos caminando, controlando todo el perímetro, que no haya nuevos reinicios. Y a la noche, a la noche sí, fue la caminata más larga y un poco más pesada porque hubo ya ahí contacto con fuego y empezaron a hacer todos los contrafuegos. Además se dio vuelta el viento y eso complicó mucho la tarea. Me imagino. Ustedes cuando, digo ustedes, al nombrar a los bomberos en general, no solamente al grupo de Brickman, además de bomberos, ¿van siendo asistidos por médicos profesionales también en este trayecto, por si les llega a pasar algo a ustedes? Exactamente. Este año vimos mucha cantidad de ambulancias, paramédicos, continuamente ofreciendo botas para el foco, queriendo tomar la atención, continuamente mucha asistencia. Cosa que otros años no lo veían. Pero este año sí, hubo mucha cantidad, mucha cantidad de gente que ayudó, que colaboró con agua, estaban sobrecargados de recursos, digamos, por suerte. Bien. Así que bueno, eso ayudó también muchísimo. Y mucha gente que donaba, donaba y proveía de Gatorade, bebidas energizantes, fruta, con mucha cantidad, muchos recursos. Bien, bien, bien. La gente con ustedes también muy solidaria. Entonces, por lo que nos estás contando. Bien. Sí, sí, sí. Brindaban los espacios en las casas, son como pequeñas estancias, y en donde tenían la partización, ahí usábamos nosotros para el descanso y para quedarnos ahí durante el momento que no se combatía. Bien, bien. Nico, bueno, los chicos allá que han partido, ¿cuánto tiempo van a estar? Sí, tienen disponibilidad de 48 horas. Esta mañana, cuando llegaron, iban a hacer trabajar ahí, en principio, en Vialé, y posteriormente, después, una vez combatido eso, salían para la zona de Unquillo nuevamente, donde había quedado un poco activo. Bien. Marcelo, paso ahora contigo. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por recibirnos. Siempre tan amable, tan atento. Marcelo, bueno, cambiando de tema ahora, bueno, se está instalando a partir de hoy toda la inspección técnica vehicular, así también en bomberos, como lo venían anunciando, ¿no? ¿Qué tal, Germán? Buen día. Sí, sí, justamente hoy arranca la ITB, es una empresa que viene de Villa María. Y bueno, nosotros como bomberos cedimos el lugar, la posibilidad de ceder el lugar, para tener un beneficio, entonces, bueno, se está haciendo en el patio del cuartel, y bueno, seguramente ya se van a dar los teléfonos y la forma como va a trabajar esta empresa. Nosotros como bomberos le estamos brindando todo lo que es el espacio físico. Bien. Por ahora se están instalando. ¿A partir de cuándo empiezan a atender? Disculpa, Germán, no te pude copiar bien. Bien. Te preguntaba que a partir de este momento se está instalando. ¿A partir de cuándo empiezan a dar los turnos? Se está instalando. Sí, en este momento se está instalando. Recién ya hicieron pasar un auto para estar probando el equipamiento. Seguramente en transcurso de la mañana ya van a empezar a dar los turnos o van a empezar a hacer el informe de cómo van a trabajar bien esta gente. Todavía no hemos hablado bien para ver cómo va a ser el proceso de trabajo. Bien. Por lo que hablamos el primer día cuando vinieron esta gente, se va a ir haciendo por orden de llegada. Perfecto. Hace unas semanas atrás lo charlábamos con los muchachos, los bomberos voluntarios de Porteña, que hace unas semanas lo tenían ellos allí. Y bueno, ahora le toca a ustedes. En esa oportunidad, hablando, decíamos que un porcentaje del costo del ITB queda también para bomberos. En este caso, aquí en Brinkman, ¿sucederá lo mismo? Sí. En este caso, es el 12% descontando el IVA. Yo no sé, no estoy en la tanto de los montos que manejan para lo que van a cobrar el ITB. Eso lo veremos después. Pero es un porcentaje. O sea, sin el IVA, de eso queda el 12% para bomberos. Bien, perfecto. Bueno, el resto, en cuanto a horarios, de qué horarios van a comenzar a atender y hasta qué horario, y el costo de cada uno del ITB, lo vamos a charlar luego, cuando sea necesario, cuando tengan todo diagramado ya para las redes sociales y, por supuesto, para los medios de comunicación, ¿eh? Sí, sí, Germán, porque, bueno, esta gente llegaba una noche, fue todo muy rápido, nosotros estábamos justo en una salida cuando llegaron a ellos, en un incendio acá en la zona de Cotagaita, de Banquina, y, bueno, lo que pudimos hablar fue muy poco. Y ahora, esta mañana, bueno, el chico empezó a armar todo lo que es la parte del taller. Bueno, todavía no pudimos sentarnos a grabar cómo va a ser la labor de acá adelante. Bien. contanos de esto que sucedió en Cotagaita, ¿qué fue, qué se incendió? No, sí, un incendio de Banquina, normalmente, en una zona que hay mucha cobertura seca y alguna chispa de un cigarrillo, algún oso, ya es común. Bien, venimos saliendo coca, pero, bueno, simplemente, fue unos metros nomás sobre la banquina, la policía, le alertaron enseguida a la policía, nos alertó a nosotros y se combatió rápidamente, no fue a mayor. Bien, bueno, bueno. Gracias, gracias por recibirnos, Marcelo, Nicolás, como siempre, muy atentos con nosotros. gracias a vos, Germán, por informar de todo esto. Gracias, gracias a ustedes, por favor, por el laburo que están haciendo, muchísimas gracias a ustedes. Nuno, bueno, pónganlo a lavar el autobomba, algo ahí a Nuno, porque creo que queda libre ahora en la mañana hasta el mediodía. no, sí, algo vamos a hacer. No, sí, tiene cosas para hacer. Tenemos, Germán, hay muchas obras también como venimos reflejando en la ciudad, así que en el transcurso de la mañana también vamos a estar haciendo alguna nota con las obras, en este caso, educativas, allí en el IPETIM, y bueno, también seguramente más tarde molestaremos aquí a la gente del ITE para que nos explique realmente en qué consiste esta inspección y bueno, lo que vaya surgiendo lo comunicaremos, obviamente. Gracias, Diego, gracias, un abrazo grande, hasta el jueguito. Chau, chau. Así teníamos a Diego Nuno Domínguez en el primer Nuno Móvil de la mañana, extendido, buena nota, linda nota, un aplauso a los bomberos.